En este buque de la compañía transmediterránea están llegando a nuestra ciudad los 10 blindados del Ministerio de Defensa que servirán para el adiestramiento de las tropas de regulares que a finales de año se desplazarán a Mali para participar en una misión internacional. Estos blindados permanecerán en Ceuta hasta el mes de diciembre y serán idénticos a los que se encontrarán las unidades de la Comandancia General de Ceuta cuando lleguen a este país africano. La unidad de adiestramiento está compuesta por 3 RG31, Niala y 7 LMV Lince. Fueron traídos desde Algeciras por integrantes del propio Regimiento de Infantería Regulares número 54. Los entrenamientos de los 200 hombres y mujeres que compondrán este grupo de la Comandancia General está formado de manera especial por regulares, aunque también participarán otras unidades de la guarnición ceutí. Esta operación en Mali dio comienzo en febrero de 2013 y la misma tiene un marcado carácter de lucha antiterrorista. Sobre la labor que llevarán a cabo los militares ceutíes, es preciso señalar que entre los cometidos estará ayudar a las Fuerzas Armadas de este país africano a mejorar sus capacidades militares con dos ámbitos de actuación, el asesoramiento para el establecimiento de una cadena de mando y control eficiente en todas las funciones y, por otro lado, el adiestramiento InterArmas y la formación de monitores malienses.